Qué bueno es que la Administración se sepa adaptar a todo ello. Desde esta cuenta digital vamos a poder unificar, ya empezamos con 100 servicios públicos, con 60 trámites, que van a hacer que cada ciudadano, cada empresa, por tanto, tenga una relación distinta con la Administración. Se podrán hacer multitud de cosas, multitud de trámites, por ejemplo, solicitar las ayudas a la maternidad y paternidad, renovar la demanda de empleo, solicitar, como hemos visto, el carnet joven y llevarlo todo unido en el mismo teléfono, sin tarjetas añadidas, firmar documentos, planificar cintas. Vamos a poder llevar, por tanto, esos carnet, por ejemplo, el del mayor, el universitario, el de la discapacidad, el de familia numerosa, la historia social única, gestión de ayudas económicas, solicitudes, renovaciones, acreditaciones, recomendaciones de distintos servicios públicos según el perfil del ciudadano. Hay muchas personas que, por distintos motivos, no acceden a los trámites digitales de la misma manera. Esto nos va a permitir que muchas personas que trabajan en la Administración, en lugar de estar perdiendo el tiempo repitiendo los mismos trámites, tengan más tiempo para dedicar la atención personal y presencial a todas las personas que tienen dificultades extraordinarias, por el motivo que sea, porque ese día no puede acceder a la tecnología, porque tiene algún tipo de discapacidad, porque no es un nativo digital, más que un difunto digital, yo diría un no nacido en la digitalización y, por tanto, todo esto muchas veces le cuesta más. De esta manera, podremos, por tanto, hacer que los servicios de la comunidad se centren en los mayores, en las personas que tienen unas necesidades extraordinarias, puesto que el personal que está en la Administración tendrá más tiempo para dedicárselo a ellos. Está diseñado, como hemos visto, con la última tecnología, con robótica, con inteligencia artificial y esto nos va a permitir constantemente mejorar la aplicación, actualizar los contenidos, el funcionamiento de la herramienta, la experiencia del usuario. Nos va a ayudar, por ejemplo, a no tener que empezar desde cero, cada vez que uno se relaciona con la Administración, evitar esas colas que nos hacían perder tanto tiempo, no tener que rellenar todo desde cero, como decíamos, que es un plomo auténtico, un lenguaje mucho más sencillo, puesto que en este Gobierno defendemos que cuando no quiere ser realmente entendido no hay nada como utilizar un lenguaje complejo, eso es facilísimo. Lo que tenemos que hacer, además, es adecuarnos a las necesidades de cada ciudadano. Lo que tenemos que hacer, además, es decir, que es un lenguaje complejo, lo que es un lenguaje complejo,